Este, en Irlanda, esto que van a ver es un bebé que a las siete semanas aprendió a hablar. La escena es real, estuvo en las redes sociales. Miren ustedes qué bonito, vean a este bebé. Es hermoso, es realmente bonito. Ahora, estos niños irlandeses están muy adelantados, pero no nos quedamos atrás. En México hay un bebé de siete meses que también parece que ya habla. Nos vamos a enlazar con el bebé mexicano que habla. ¿Bebé? ¿Qué bebé? ¿No era un bebé mexicano? Es todo lo que dices, bebé. ¿Qué más dices, bebé? ¡Au! 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 ¡El agua! ¿El agua? ¡El garrafón! ¡El garrafón! ¿El garrafón? ¿El garrafón? Este bebé, en realidad, está diciendo cosas que oye de la calle, ¿no? ¿No? ¡Se, se, se, se compran lavaduras! ¡El agua! ¡El garrafón!